Bienvenidos, mando al capítulo 36 de la leyenda de Zelda, el fierro del... ¿qué? Ahí se me olvidó. El fierro del cielo. Ya ni me acuerdo qué tenía que hacer aquí. Ay, yo creí que no se podía pasar. ¿Eso es para qué va que la... el ojo? Supongo que nada más era un atajo, pero chale, la cagué. Pasé mucho tiempo en ese cachito, nada más. Muy bien, a ver... Aquí no se puede pasar. Que no te pase ese bestín. Ah. ¿Qué hay? Una puerta. No hay ni una chingata. Ah, esta es una puerta... Esta es de donde vine yo. Ah, ok, a ver. Si alcanza el látigo. No, hombre, no alcanza, piche látigo. Pero no habrá algo más. Debe de haber algo que no he visto. Lo que quiero es pasar adentro. Igual iba a repetir a donde tenía que seguir. Pero no es el inmediato. A ver. Allá hay una palanca. Tal vez lo que necesito es apagar la luz. Sí, 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 sí. Ciertamente necesito apagar la luz, pero estando de este lado. ¿Para qué? Para ahorita bajar. Quedará el miro pedo. Pim. Listo. Ya. Ahora... Pico aquí. Ya abajo debe de estar abierto. Ya me paso. Bajo la palanca para pasar por otro lado. Y ya. Tengo que volver a subir a... A prender la luz. Que podría hacerlo gastando menos, este... Flechas. A ver. Pero es un poquito más lejos, nada más. No he pedado, no he pedado. Lo apago. Ay, no llegué. Ah, huevo, sí llegué. Ah, no, nunca lejos es aquí. Huevo, 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 huevo. Ay. Ay. Ah, que la perca. Ahí está. Ya, ya no tuve que subir Pim Ya salgo, y ahora todo está libre Justamente para llegar a prender la luz Ni Bokoblins hay Más poder Sí, bueno, y ahora tengo que pasar al otro cuarto Amo informó que la sala de máquinas vuelve a funcionar a pleno rendimiento Sugiero que nos dispongamos a cruzarla Cuanto antes para liberar a los marineros encerrados en el calabaza Sí, sí, como sea Ah, que la verga Ah, qué pedo contigo, pinche celdo Y ahora, vámonos para acá Bajamos Nos tiramos Ah, qué pedo Ah, sí, está cerrado, abierto Dije Qué pedo, ¿por qué está cerrado? Pero no Todo está Ah, bueno Ay, rayos, no sube Ay Casi me aplastan Pero no Porque soy muy rápido Soy muy veloz Y ahí hay un Coso para grumpiarme A ver aquí, ¿qué hay o qué? Ah, chica de madre Bueno, a ver Igual aquí estaba esto No creo que el chingado no llegue Para allá no hay nada Parece que no Y de aquí salto Y ya Ahí está Y de aquí paso Listo A ver, primero Subimos Bajamos esta Y ya nos pasamos A huevo No, hombre Subí una cosa Bárbara Bárbara De rejil Se queda pendeja Listo Ya, ya Buenas noches Buenas noches Ahí nomás quedó Chavos Nos ha salvado Ay, no sé cómo darte las gracias Así que has Venido a este baraco En busca de Le llaman airo Pues primero Tendrás que recuperar El gobierno del barco Sin gato La cabina de mando Está al lado De este calabozo Protegida por una Gran puerta Cerrada con llave Lo mejor será Que vayas a Camorte del almirante Para Eso La llave De la cabina Debería estar ahí Toma En agradecimiento Para habernos salvado Te doy esta llave Con el Le puedo sentar El camarote Ah bueno Ni sé dónde está Ese camarote Se puede acceder Al camarote Del almirante Por la puerta Que hay En la parte Trasera De la cubierta Ok Está Arriba Creo Ahí dice Planta baja El resto Lo dejo En tus manos No pienses mal De mí Pienso mal De todos ustedes Viejos huevones Nadie me ayudé Culeros Digo Nadie me ayudó Culeros Ya Ahora tengo que regresar Por el mismo lado Despacito Ah Estoy embarrándome La cara En la En la esta del este Listo Ahora Ya no tengo que pasar Por todo eso Pero lo que sí Se me hace intrigante Es a dónde Lleva esa Esa ¿Cómo se llama? La parte de la De la Del látigo Así que vamos a ir Vámonos pues Chingada madre Con aquí No Sí Llegué Ojalá Sí llegué Ojalá esto me lleve Directo a dónde Tengo que ir Ay Canijo ¿Por qué tanto? No Una caca Caca morada Yo lo que quiero Yo lo que quiero son Justamente las que Tengo De a una Has conseguido Una rompia de plata Otra 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 Caca Espero que sirva Para después O algo Una rupia De cien Si me ayuda Corazón Ah Bueno ese no es tan común De hecho si Nada más tengo que latirarlos No me acordaba hasta ahorita Chale Bueno Estuvo bueno Doscientos Y Cacas ¿Y qué más me dio? El cuerno Yo quería puras Plateadas Aunque ni Tengo que comprar nada Pero pues Oye La parisián La parisián Vámonos 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 A Muscaun Muscaun Caun Caun El Zacatecano El Zacatecano Que siempre Te da la mano No sé por qué Se me ocurrió eso Se ha de haber muerto De un Zacatecano O algo Su último mensaje Me lo envió Telepáticamente A ver A ver Si hoy A las 3.19 El 2 Del 5 Del 5 Del 23 Se murió un Zacatecano Y dijo Y dijo esa frase Necesitamos Que nos diga Jejeje Ah Esta es la llave Digo Esta es la puerta Bueno Sí ¿Qué pedo con el camarote Del Capitán? Es una casa Tiene un barco Y desperdicia Así el espacio Esos güeyes No miden Ni un metro Y tienen Un pinche barcote Ay Huele a que Tengo que Ir a apagar El La luz Hubieran dicho Antes Ah Invencil Me tiré A no ser Ah Si tengo que apagar Apagarle Solo espero Que Ay Si Todo está lleno De arena Creo Vamos a mandar El Escapotrajo Ah No Mira Este güey Tricuerno Sueltala Porca Mucha flechita Bueno Está bien Solo porque Me dieron Muchas flechas Vamos a usar Una flecha Yo quería mandar Al Escapotrajo Multipode Tu Vamos a ver Que tan Arenoso está Ah no No trae Yo supongo que Iba a haber Pura pinche arena ¿Qué quieres Morra? Cállate la verga Seguramente Seguramente Desde aquí Se ve El cielo ¿Verdad? El peor es que Ya no se va a poder Apagar Ah no le di Nada más Ah Qué pedo Había Monstritos Ni me di cuenta Hagan ruido Chavos Un poquito Un poquito De ruido A ver Va a haber Un Wokoblin Ah mira Una puerta Ah está cerrada Ay diosito El diablo Una chingada Cámese perro Muy bien Ahora Cómo le hago Para pasar Ah ya vi No necesito Pasar Necesito Darle un flechazo Tal vez Pude haber Hecho esto Sin prender La luz Oh mira Una flecha Ah weón Era mía Ah ya me dio Hombre Ay 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 Ahh Ay 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 Olé, olé, ay, córrele Ah, no más, y me he terminado dando Órale, güey Órale, güey Ahí te va el otro Muy bien Ah, ya, por fin La pinche llave ¿Esto qué? Ah, es para picar el ojo, ya me acuerdo No, es donde me salga que Ah, bueno, estaba pensando Va a decir, ay, siempre tuve yo la llave El pinche capitán Vamos, confirmo que se trata de la llave De la cabina de mando De la que nos habló La tripulación Calculo que la puerta De la cabina de mando se encuentra Justo en el lugar indicado por la marca X Sugiero que nos apresuramos hacia la cabina De mando Ah, ya me está pegando chida el hambre El hambre No el hambre Pinche menso Vamos a quitarle otra vez su 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 cuerno Ah, maldito Órale Cállate Vámonos Ah, no Yo no quería ir Así Yo me quería ventar Ok, ahora para dónde Para aquí no Pero vamos a curarnos Eso sí Tan de aquí para donde para abajo yo siento que he pasado por esa puerta pero no me acuerdo ¿Será hasta hasta abajo? ¿O sí podría encontrarle aquí? Ah, creo que sí está aquí Jiji, ya me está diciendo del control Vamos a guardar Y ahorita regreso Listo, cuando ya regresé No, hombre, fui hasta el mercado A ver Ok, parece que es así, pero al revés Hombre, es imbécil, es lo mismo Ok, así no es Este puede que sí Listo Parece como un cuadro, un pulpo hecho cuadritos Ah, ya, ya, ya Vamos a maderarnos a algún otro jefe Bueno, tal vez son varios Ah, hay un Kraken Ah, no, pues gracias por dejarme solito aquí Y que me partan, mi madre Ah, no sé qué hacer No hay forma de subir, no No hay nada ¿Qué hay que hacer? Ah, ya vi Hay que correr para acá Amor, detecto que este tentáculo pertenece a un monstruo de dimensiones gigantescas La situación actual no está del todo clara Pero parece que está tratando de hundir el barco De continuar así, calculo un 80% de probabilidad de que consiga su propósito Sugiero usar el poder sagrado para cortar el tentáculo y así poder salir al exterior Para evaluar la situación Vamos a recargar otro por si acaso Mucos Ya se está hundiendo Ay, no se está llevando la verga Ay Perros mamadas Ah, suéltame, puto Ah, me llevó Ah, no manches, me regresa Chingas a tu madre Chingada Ay, otra vez Espérame, déjame recargo tantito Ahí está, la chingada Ah, no manches, ya no hay barco ¿Y por qué demonios hay un pulpote? Tengo información importante para el amo, Pokémon Percibo una presencia maligna tras esa puerta Hay un 90% de probabilidad de que se trate del monstruo al que pertenecen esos tentáculos Recomiendo hacer acopio del valor y salir a la cubierta Pues es lo que siempre hacemos, chava Ay, qué rico sabe el agua, deja sabor Siento como mi garganta se regenera No, que andar tomando pura pinche agua simple No, hombre Me estaba muriendo Jálate pecho pulpo del diablo Eh, pulpa Monstruo marino ancestral Dai Dai da cos Supongo que tengo que cortarle los tentáculos Ah, puta madre Puta madre, abuela Parale, güey Chingada Su Ya Ah, supongo que tengo que usar el arma que me dieron apenas Ah, que la chingada Changos Changos Orale, canijo J체가 No, 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 no Ok Hay que sacar la espada En subirla Y que no nos peguen Shun 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 Creo que ya A huevos se le di Estoy listo madres otra vez Pinche monstruo Fuck you Y si dijo bombas tiradas por ahí ¿Qué pasará? Bájale de huevos Bájale de huevos Bájale de huevos Creo que ya va a salir Cámara pinche cámara Digo pinche control de caca Ay que la perga contigo Ay ya te va a caer en pinches Enfrente de la perra Tentáculo Ah no Si lo esquivé Jale Ay que pedo con la bocina Está bien culera Ay que pedo contigo Link Que eres tarado o que Ay que se nos hicimos tantos Duck Que la verga Dale Ahí está En el número Hayo Tómala perro Si tienes otra forma Sácala ya Para matarla Vámonos Ay 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 que pedo De donde me salió ese barril Chale como que van a destruir este barco Vámonos Antes de que me vea feo Ay me caí No mangas Bueno Si fui El chile Si fue por ese Estúpido Ah que pedo Ah no voy a morir Ah que pedo Me tiró ese cabrón Malditas No mangas No mangas No mangas Me tengo que deslejar De ahí Listo Segunda fase de la perca Ah creo que se murió bien muerta No estuvo tan difícil este Afortunadamente no estuvo tan largo Como en la otra mazmorra completa Muy ingresado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También está la flama? Así está Es hora de tocar una roll Ok pedo ¿Por qué no se? Se quedó trabado el pinche juego Ahí está Bueno no pasó nada casi Chare no me di cuenta Está ahorita Espero que No me haya Quedado sin Bastante Del juego Adiós Popo Ta que arte Mocos dicen que el fuego azul quema más que el raja La llame de Nairo ha fortalecido la espada Faye ha ganado un nuevo poder Y ahora puedes rastrear quien sabe qué Ah más cosas Ojalá tuviera cosas que rastrear Muy bien Supongo que entonces es hora de ir a la última Pinche flama El amo tiene ahora la posibilidad de aprender una nueva estrofa Sugiero que volvamos a la isla de los cantares En efecto Vámonos de aquí No sé cómo agradecerte que hayas recuperado mi galeón Ha quedado en un estado lamentable Pero mis muchachos trabajarán duro Lo dejarán como nuevo enseguida Ojalá tú también puedas encontrar a esa persona que buscas Suerte grumete Vuelve a vernos cuando quieras Te esperamos con los brazos abiertos Ay qué bonito ¿Me llevas? O no aquí hay un este Sí aquí hay uno A menos de aquí Nos vemos en el siguiente capítulo